Mojame shhhhhh ¿Lloviendo? Lloviendo Canten contigo si se me olvida Si se me olvida canten conmigo Ok Es tu hija y sé Que la mía no importa esta vez Fíjate bien Que yo No tengo unas heridas Y también ya sé Cómo cambias Así de parecer Y mírame Que yo No estoy callando En lo que digas Si te vas a ir Bájame lloviendo amor Si me vas a mentir Bájame lloviendo Si me quieres herir Bájame lloviendo amor Si te vas a burlar de mí Bájame lloviendo Bájame lloviendo Bájame lloviendo amor 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 Si te vas a burlar de mí Bájame lloviendo Bájame lloviendo Bájame lloviendo Bájame lloviendo amor Bájame lloviendo amor Bájame lloviendo amor Si me quieres herir, bójame lloviendo, amor. Si te vas a burlar de mí, bójame lloviendo. Déjame eso ahí, bójame lloviendo, amor. Si te vas a burlar de mí, bójame lloviendo. Si me quieres mentir, bójame lloviendo, amor. Si te vas a burlar de mí, bójame lloviendo, bójame lloviendo. Bójame lloviendo, bójame lloviendo, bójame lloviendo, bójame. Venga.